¿Cómo están amigos? Después de las y cabezas, ahí nos vemos este 5 de abril del 2024, por ahí donde todos están cordialmente invitados a la bonita fiesta de Mariela, allá en Doctor Arroyo Nuevo León. A eso de las 4 de la tarde, por ahí será la misa en la parroquia de la Purísima Concepción, donde por ahí, bueno, estaremos dando primeramente, dando gracias a Dios. Y bueno, ya más tardecita será la comida en la recepción, ahora sí que en el centro comunitario de Doctor Arroyo Nuevo León, y bueno, por ahí estará tocando la banda La Consentida de San Luis. Y en el baile longo estará el conjunto bravo de Marcelo Vega. Y los meros meros inquietud norteña de Cedral, ahora sí que por ahí estará meditando este bonito baile. Y bueno, todos están cordialmente invitados, esos 15 años de Mariela, allá en Doctor Arroyo Nuevo León. Ahí nos vemos, 5 de abril del 2024, este bonito viernes, para que salgan a disfrutar y a bailar. Dios les diga mucho, y arremos que se alcanzan. Y vamos para la baila ya.